Radio Católica, Radio Católica, Unidos por Cristo y María, Unidos por Cristo y María. Hay que continuar con esta campaña para que la estación logre tener la propiedad de los medios, las ondas gercianas. Así que si está haciendo una campaña, creo que el sábado va a haber un cierre de campaña en el cual se va a promover las donaciones y demás. Y va a haber un concierto. ¿Tú sabes de este concierto, Juanita? Sí, vamos a estar aquí de cinco a nueve y el concierto va a estar con nosotros una cantante católica que se llama Marita Garza. Estuvo con nosotros este sábado pasado también ahí en el evento que tuvimos el sábado todo el día y nuevamente va a estar con nosotros para este cierre de campaña. ¿Y es buena la Marisa Garza? ¿Es qué? ¿Es buena la cantante? Ah, sí, sí. Muy, muy, muy buena. Ha sido premiada por sus canciones y demás. Tiene CDs porque no, no he oído de Marisa Garza. Marita, es Marita, conté. ¿Marita? Ajá, sí, si gusta le ponemos ahorita. No se escuchará si le pongo aquí algo de... Pónmela. A ver, a ver. Pónmela diez segundos para oírla. ¿Se escuchará? Sí. A ver, vamos a ver. Pero fuerte que se oiga. Ok. Ok. Uy, ahora ya te congelaste. Bueno, no sé si sigue en pie la transmisión, pero yo veo congelada aquí a Juanita. Pero de todas maneras, miren, mientras se llama Marita Garza, pues hay que ir a verla. Este, y hay que participar en esa acción en favor de Unidos por Cristo y María. Bueno, mientras ella regresa, fíjense que el día de ahora estamos celebrando a un santo que es el San Isaías. San Isaías, que es el santo profeta del Antiguo Testamento, que él nos comunica. Se puede decir que es el quinto evangelio, un evangelio escrito 700 años antes de que Cristo naciera. Isaías nació de una familia muy noble allá en Jerusalén, en el año 745 antes de Cristo. Y se distinguió por ser un gran poeta, de gran nobleza. Y entonces él describe cómo el Señor lo llamó. Él tuvo una visión de Dios que veía a Dios en toda su gloria y decía, oh cielos, yo, hombre pecador, me atrevo a ver al Señor. Y vino un ángel que tomó del altar una brasa encendida, tocó sus labios. Y le dice, todos sus pecados han sido perdonados, estás purificado. Y entonces Dios dice, ¿a quién enviaré para anunciar la buena nueva? Dijo, envíame a mí, hombre, yo puedo. Isaías es el profeta que describe de una forma sensacional lo que sería la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero hagan de cuenta como que lo está describiendo todo con detalle. Y de mera curiosidad ustedes deberían de leer precisamente lo que es el siervo de Yahvé, donde describe en todo a Jesucristo. También profetiza que una virgen dará a luz un hijo. También le profetizó al rey, no te preocupes de la invasión de tus enemigos, porque no tocarán a la ciudad santa. Y justamente les dio una disentería que muchos se enfermaron de córrele que te alcanzo y muchos murieron. Y el rey invasor no tuvo otra cosa que retirar sus tropas y no tocaron Jerusalén, la ciudad santa. Es muy padre. Isaías es el libro más grande de las Sagradas Escrituras. Hagan de cuenta que en la Biblia normalmente ocupa como 70 páginas. Y esto es increíble porque profetiza y se cumple en realidad todo lo que él escribió en ese libro 700 años antes de que Cristo viniera al mundo. Así que hoy estamos celebrando este santo profeta San Isaías. Por otra parte, el evangelio de hoy. Juan presenta a Jesucristo ya a punto de irse a los cielos y él les habla a los apóstoles diciéndoles mi paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como la da el mundo. ¿Cómo la da el mundo? O te portas bien o te cae, bro. O sea, es una ley, una paz amenazada donde se somete al al el opresor, somete al oprimido y lo amenaza con que más vale que no atente y que se ponga en paz. Es Jesucristo nos da una paz como no la da el mundo. Y realmente el que lleva a Cristo y vive con Cristo podrá ser perseguido, podrá ser torturado, podrá ser martirizado, podrá ser ofendido, pero la paz no se pierde. Es esa paz de estar en paz contigo mismo, en paz con Dios, en paz con el mundo. Y ciertamente esa paz es perdurable. Así que si andas buscando paz en el mundo, la vas a encontrar en Cristo. Hay un chiste de Luis Echeverría Álvarez, que estaba en oración y dice, Dios, Luis, ¿qué quieres que te conceda? Señor, dame la paz. ¿Qué? ¿No te conformas con Cancún? Bueno, ese es un chiste al margen. Pero la paz es algo que buscamos todos. Y Juan Pablo II decía, si quieres paz, lucha por la justicia. Y yo digo, con amor. Así que es esta paz que Dios nos da, que Cristo nos da, cuando estamos en paz con todo lo que hacemos, cuando nuestra conciencia, nuestro pepito grillo, no nos agarra de las patadas en la noche por todo lo que hicimos. Es esa paz que se puede encontrar cuando realmente te sientes regocijado de que las acciones que haces, las haces por Dios. Entonces, fíjate qué bonito, porque además Cristo continúa diciendo en el Evangelio, que no se turbe su alma, que no se pongan tristes. Al contrario, alegrense conmigo, porque voy a mi Padre, y mi Padre es mucho más que yo, y ustedes se alegrarían conmigo. Pero hay que volver para que donde yo esté, ustedes también estén. Crean en mi Padre, que ustedes ya conocen, porque yo hago las obras de mi Padre, y aquel que hace las obras de Cristo, está haciendo las obras de Dios, que es nuestro Padre. ¿Y cómo se distingue eso? En la forma como Cristo nos manifestó durante todo su vivir, que fue un actuar con amor, un amor inmenso, que perdona a los que eran condenados incluso a muerte, y que perdona los pecados de todos, y que me perdona incluso a mí, que también soy un hombre pecador. Nos ama tanto que él pagó a precio de sangre, hasta la última gota, para que nosotros no pasemos por ningún tormento. Así que, fíjate qué hermoso. Les decía que mi hermano Jairo me mandó unos escritos de lo que describe el purgatorio San Agustín y Santo Tomás, y realmente es una sucursal del infierno, donde decía que el fuego más intenso de la tierra, es una suave brisa en comparación del fuego del purgatorio, qué horrible. Yo no creo en ese purgatorio. Yo creo que el purgatorio, ciertamente, el fuego más intenso es el fuego del amor de Dios. Como un Cristo que nos manifiesta tanto amor y que perdona los pecados, y que cura a los enfermos, que busca evitar el sufrimiento de aquellos que padecen y que él mismo padeció por nosotros, ahora nos va a condenar a la sucursal del infierno para entrar al cielo. Yo creo que es su amor más grande. El amor es más purificador. Así que, de todas maneras, como decía... Y precisas. Tu padre falleció. ¿Entierro? Ahora ya me están interrumpiendo. Bueno, Carlos Acutes decía, mi supercarretera para llegar al cielo sin pasar por el purgatorio es la misa diaria, la adoración al santísimo, la comunión diaria. ¿Por qué no sentía nada por la muerte? Me están haciendo un boicot, como dijera López Obrador. Me están haciendo boicot. Bueno, este... No sé qué pasó, ¿eh? María, me da mucho gusto saludarte. ¿Contra los audífonos, no? Sí, te está saludando. Ajá. Hola, no lo escucho, pero hola. Ok. ¿Cómo está? Lo que dije se oyó. ¿Ah? ¿Qué dice? Sí. ¿Qué más? No, digo, lo que estuve diciendo mientras estaban ustedes ausentes. No, nosotros no estuvimos... Apenas empezó a correr en vivo y ya estaba. Ya estaba. Ya estaba padre. Ya estaba, o sea que siguió. Oye, este... Escuchen las noticias. Bueno, primero, ¿se acuerdan de esa marcha que hubo en febrero? No, de que se pintó el zócalo de rosa. Pásico, no lo escucho. Todos los... Los audífonos, acá. Arriba, arriba, arriba. Arriba. Acá, acá. Allá. A ver. Abajo. Con los audífonos. Ok. Les insisto, están haciéndome un boicot. Todo listo, bajo. Todo bajo control ya, padre. Adelante. Andrés Manuel López Obrador, cuando era candidato, luchó porque hubiera una transparencia en las elecciones. Muy bien. Y ahora se ha empeñado por destruir... ¿Pero lo mando a hacer? Ok, la fija. O hablo yo, hablan ustedes. ¿Qué escándalo es ese? Sí, guaguas. Sí, está Mari se estaba despidiendo aquí. Bueno, ya. Cállense, déjenme. Ya cállese, Mari. Sí, no interrumpan, qué mal. Bueno, estaba diciendo que Andrés Manuel López Obrador, cuando era candidato, luchaba por la transparencia de las elecciones y demás. Y el Instituto Nacional Electoral, el INE, que es para cuidar que haya una transparencia. Ahora no le convenía, ahora él quiso reformarlo para, de alguna manera, garantizar el triunfo de la cuarta transformación. Y para continuar con el poder atrás del trono. Se hicieron dos marchas. Una que fue el año pasado y otra que fue en febrero, donde se llenó el Zócalo Capitalino, pidiendo al Instituto, a la Suprema Corte de Justicia, que defendiera la democracia y que se defendiera el Instituto Nacional Electoral. Ya se había aprobado en la Cámara de Legisladores y de Senadores el Plan B de Andrés Manuel López Obrador, que significaba recortar el presupuesto, recortar a los funcionarios, recortar un montón de casillas electorales, que la credencial para votar fuera entregada por el gobierno, que ponía un montón de restricciones. Y entonces eso limita y no garantiza que haya una verdadera democracia y que haya una oportunidad para que el pueblo elija a sus candidatos. Sin embargo, esta ley se aprobó, como se dice en Fast Track. ¿Qué es eso de Fast Track? Cuando ustedes van a Disneylandia, hay unas colas enormes, pero llegas a un juego que tú quieres entrar, metes tu boleto y te da una entrada más rápida dentro de algunas horas. Eso es, no tienes que hacer colas, llegas directamente a la línea corta porque ya traes tu boleto con la cita para la hora que... Fast Track significa paso rápido. Entonces esto, esa ley del Plan B de Andrés Manuel López Obrador, se había aprobado en cosa de cinco horas, sin ni siquiera haber leído las propuestas ni nada. Se hizo rapidísimo y con trampas y demás, pero en fin, se aprobó por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entonces, se hizo una demanda ante la Suprema Corte de Justicia sobre la legalidad y constitucionalidad de ese Plan B de Andrés Manuel López Obrador. La primera parte de ese Plan B se suspendió. La segunda parte todavía no está. O sea, hubo un legislador que me parece que fue un legislador de la Suprema Corte que propuso que se revisara esto. Y finalmente, ayer, se dio a conocer que la Suprema Corte de Justicia hizo votación y que se esperaban para que fuera mayoría ocho a favor, aunque fueran tres en contra. ¿Y quiénes serían esos tres? Pues el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia y las dos legisladoras impuestas por Andrés Manuel López Obrador, que una es la ministra plagiaria y otra es la ministra que fue impuesta por Andrés Manuel López Obrador. Pues resulta que la votación fue de nueve a dos. Entonces, aprobó que ese Plan B, la primera parte, queda cancelada. El presidente hoy en la mañanera ha protestado, ha dicho que la Suprema Corte de Justicia sirve a los intereses de los fifís, de los neoliberales, de otros intereses y demás. Para que entiendan ustedes mejor esto, es algo que se aprende desde la escuela primaria. La república, o sea, no es una monarquía, como es el caso de Inglaterra o España. La república es el gobierno del pueblo, pero se requiere que haya unos poderes que legislen y que dirijan al pueblo. Por eso, se divide en tres poderes. Poder ejecutivo, que es el presidente. Poder legislativo, que es los legisladores que forman parte de la representación del pueblo a través de los diputados. Y los senadores, que son los que una vez que la Cámara de Diputados aprueba algo, los senadores tienen, se supone con mayor señoría y con mayor conocimiento, tienen la oportunidad de rechazar o de aprobar esa propuesta de ley. Y finalmente, él es el poder ejecutivo, legislativo y el poder judicial. El poder judicial consiste en juzgar y defender la constitución de los Estados Unidos mexicanos. Que norma y todo se debe de normar precisamente de acuerdo a las leyes que fueron aprobadas. La que tenemos es de 1917, que se aprobó en Querétaro y que sigue vigente. Hay algunas cosas que deben de reformarse y cambiarse y que es, de hecho, se reforma de acuerdo a la legislación de, puede ser por iniciativa del Ejecutivo, los legisladores de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y la Corte, la Suprema Corte, revisa y aprueba que realmente ese cambio a la Constitución es positivo y que puede accederse. Entonces, recordamos esos tres poderes. El Ejecutivo, que es el presidente elegido por el pueblo. El Legislativo, que son los diputados y los senadores. Y el Judicial, que busca cuidar y proteger las leyes de acuerdo a la Constitución. Bueno, pues esta es la situación que hay en el día de hoy. Esto es un triunfo para la democracia, que realmente el Instituto Nacional Electoral continúe. Sin embargo, sigue habiendo boicots contra la transparencia. El Instituto de la Transparencia, que fue, que lleva, hoy cumple siete años de función, que ha buscado precisamente el que se transparente y que no haya nada oculto ni corrupto en el gobierno. Lo cual a Andrés Manuel López Obrador no le conviene. Y a cada ratito hace corajes con Loret de Mola, porque le descubre todos sus enjuagres y todos sus actos corruptos, desde las donaciones en sobres amarillos que le entreguen a su hermano Pío López Obrador, como los beneficios y las transacciones debajo del agua que hace su prima Filipa, y como el negocio que está haciendo su hijo Andy debajo del agua, que eso es tráfico de influencias y que va en contra precisamente de lo que va en la constitución, de lo que se ha luchado por cero nepotismo. El nepotismo es favorecer a tu propia familia dentro de una situación de gobierno, o lo que es el tráfico de influencias, que por ser hijo del presidente, pues está haciendo beneficios en ese sentido. De lo que hago es simplemente ponerlos al tanto de lo que está pasando en México, de explicarles un poquito acerca de la situación. Y no es que yo hable mal de López Obrador, no. Él habla mal de sí mismo con lo que hace. Así que, por favor, tomen conciencia y sean conscientes de lo que está pasando, no solamente en México, sino en el mundo. Aquí estamos viendo a un candidato que se quiere reelegir, Donald Trump, que ahorita está pasando por un juicio en el cual se le acusa de haber violado sexualmente en 1990 a una escritora a la cual desprestigió, la puso en ridículo, además de haber abusado sexualmente de ella. Hay otra también, otra mujer, ahora tiene 70 años. En aquel entonces era una jovencita y también Donald Trump abusó de ella. También ha habido otras acusaciones anteriores a su candidatura, en las cuales él se manifiesta de una forma despectiva y sucia, hablando de cómo abusar de las mujeres, utilizando su poder. Entonces, estamos viendo a un presidente que convoca a la gente con mentiras a tomar el Capitolio, a no reconocer la democracia de este país. Estamos viendo a un presidente que es sucio, corrupto, que odia, que sus discursos son de odio contra los inmigrantes, contra los mexicanos, a los cuales califica de flojos, de criminales, etcétera, y no todos somos así. Entonces, estamos viendo a alguien que se quiere reelegir y es cosa de pensarse. O sea, aceptamos un, digo, no estamos votando por un papa, pero estamos votando por alguien que represente los intereses de nuestro país. Ah, pero es que él está a favor de la vida, está en contra del aborto. Pero es que no es solamente el aborto y la vida, es acerca de dignidad, de respeto, de respeto de género, de respeto a los seres humanos. Es algo que debemos de pensar. Biden, no se diga. Joe Biden es el segundo presidente católico después de John F. Kennedy, y sin embargo no se comporta como un católico, aprueba leyes que van en contra de la moral católica, y realmente deja mucho que desear. Por otra parte, su edad ya tiene 82 años y va a acabar de 86 años su mandato y ya como que a esa edad ya no sube el agua a los tinacos. Entonces, como que no es también, o sea, no hay por dónde. Así que, mis queridos Radio Orientes, láncese para la presidencia de los Estados Unidos y yo voto por ustedes, ¿ok? Este, así que es por parejo, es tomar conciencia de lo que hay. Hasta el rey Carlos III también le fue como en feria, porque la mayoría del pueblo de Inglaterra, digo, no una mayoría, tiene un 62% de aprobación entre los ingleses, en tanto que su mamá tenía 86% de aprobación. Entonces, muchos dicen, tú no eres mi rey y ella no es mi reina. La reina debería de haber sido la princesa Diana como reina de Inglaterra. En fin, él cayó en su popularidad por el divorcio con la princesa Diana y por la sospecha de parte de la Casa Real de que hayan atentado contra la vida de ella. Pero eso es sospecha. En fin, o sea que donde quiera se cuece nada. Si no se diga de Putin que hoy está celebrando el aniversario del triunfo de los rusos contra la Alemania nazi. Y mientras tanto, con temor a cualquier atentado, pidió que los veteranos de esa guerra no se presentaran. Este se hizo un desfile muy sencillo, pero al mismo tiempo estuvo bombardeando a Ucrania. La Cruz Roja se quejó de que bombardearon y dañaron muchas medicinas y muchos recursos que tenían para ayudar y para atender a los heridos. Así que estas son las noticias de lo que está pasando en el mundo. Ok, pero es muy importante estar informados. Si no conocemos nuestra historia, tenemos el riesgo de volver a repetir los mismos errores. Así que informémonos. Ok, mi querida Juanita, ¿listas para las preguntas? ¿Sísmes y comentarios? Sí, ya estamos listas con las preguntas. Mire, sí, primeramente, ¿a quién preguntaba? ¿Este una persona que ella bautizaron con sacramentos desde pequeña? Ella es una persona de la tercera edad y lo que ella dice es que ¿qué si todavía el Espíritu Santo está con ella? Es la pregunta de ella. Oye, no es refrendable, ni es temporal. No hay que pagar para renovarlo, ¿no? Bueno, si recibimos al Espíritu Santo en el bautismo, nos convertimos en templo donde vive el Espíritu Santo. Y eso es para siempre. Pero depende de nosotros el que el Espíritu Santo actúe, porque Dios es muy respetuoso de nuestra libertad. Entonces, si no escuchamos la voz del Espíritu Santo y no hacemos las obras de amor del Espíritu Santo, es porque le apagamos el switch y no lo dejamos actuar. Y él muy respetuosamente dice no, pues si no quieres no. Es decir, no nos obliga, nos invita a, pero somos libres. Y fíjate que eso es precisamente lo que Jesús dice acerca del sentido de la verdadera condenación. Dice, yo no he venido a condenar el mundo ni mi padre lo condena. Al contrario, mi padre ama tanto al mundo que le entregó a su propio hijo para que tengan vida y vida en plenitud. La verdadera condenación consiste, escuchen bien, en que habiendo visto la luz, hayan preferido permanecer en tinieblas porque sus obras son de tinieblas. Es decir, habiendo conocido la luz, habiendo visto la verdad y sin embargo la rechazas por tu propia conveniencia. Entonces, Dios no te condena. Tú estás rechazando la salvación. Es como si te caes al agua sin saber nadar y alguien te avienta o salva vidas y entonces estás a punto de agarrarlo, pero te das cuenta quién te lo aventó y dices, tú me lo aventaste. Sí, yo te lo aventé. Tómalo. No, de ti no quiero nada. Tómalo, te vas a ahogar. Me ahogo, pero de ti no quiero nada. Entonces, está rechazando libremente la salvación y no la quieres. Tú te ahogas por tarugo porque tú quisiste, no porque el que te envió el salvavidas te condenará a morir. Al contrario, te quieres salvar y tú rechazas la salvación. Esa es la verdadera condenación. Así que el Espíritu Santo que vive en ti, vive de siempre. No se trata de manifestarse en obras de que te levantes del piso, que sudes sangre, que te pongas en éxtasis, que hables don de lenguas y demás. No, el Espíritu Santo te inspira y te lleva a hacer las obras de amor de Dios. Y cada vez que tú tratas con cariño a tus nietas, a tus nietos y los apapachas, le caen los cachetes, le dices, ¿quién lo quiere? Está el Espíritu Santo actuando ahí. Cada vez que con bondad rezas por alguna persona necesitada, el Espíritu Santo está actuando ahí. Cada vez que tratas con paciencia y con amor a tu viejito enojón, está actuando el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo se manifiesta en las obras del Padre y del Hijo y con el Espíritu Santo recibe un mismo honor y gloria. Entonces, que el Espíritu Santo actúe no solamente en ti, sino en todos. Seamos atentos a la voz del Espíritu Santo que nos lleva a actuar. ¿Qué? Muy bien, mi querida Juanita. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, tenemos otra pregunta. Ramón Pérez le hace la pregunta que sí es cierto que que se modificaron las oraciones litúrgicas después del Vaticano II. Claro que sí. Recuerda que, mira, lo que hizo el Concilio Vaticano II, más que ser modernista y inventar cosas, no, fue de lo más retrógrado porque regresó a sus orígenes. se regresó a los orígenes de la iglesia y entonces le tomó las cosas que se habían perdido en el camino y desechó las cosas que ya eran obsoletas hoy en día. Recordemos de que la forma de celebrar la misa para que fuera uniforme en todo el mundo antiguo que estaba bajo el dominio de Roma, que Roma se extendió por toda Europa, por el norte de África y por Asia. O sea, en todas partes a donde fueras, el idioma de Roma era el latín. Entonces, era muy común que en cualquier país se hablara el latín y para unificar la liturgia se hizo en latín. Pero a la caída del Imperio Romano y con la Edad Media, el latín se fue deformando y dio origen a los idiomas, a las lenguas romances. ¿De qué manera? Miren, por ejemplo, hay palabras que decimos en español, pero en cada país tiene un sentido diferente. Por ejemplo, una señora que me llamó hace muchos años para cancelar la misa de quinceañera de su hija. Dije, no hay problema, ya está cancelada. ¿Cómo? ¿Ya está cancelada? Sí, ahorita la cancelo, no hay problema. La borré de mi agenda y luego llegó otra quinceañera y solicitó una misa, se la puse a la hora de esa misa que estaba cancelada y a la mera hora se presentaron las dos, la nueva y la que había cancelado la misa. Digo, oye, pero si ya la cancelaste. No, yo llamé para cancelarla, por eso está cancelada. No, era para pagar. En El Salvador cancelar significa saldar, pagar todo. Entonces, cancelar para nosotros significa suspender. Son palabras que se van derivando. Por ejemplo, incluso hasta el caliche, ¿no? ¿Qué milanesas que te digas visteces? Pregunté por trepas, me dijeron que ya te habías morongas, pero todavía víboras. Y si ya sabanas, pues, ¿para qué te digo? O sea, se deforma el idioma. Entonces, el latín se deformó y dio origen a varios idiomas que surgen de latín, como es el castellano, como es el portugués, como es el rumano, también, el italiano, etcétera. Son lenguas que se originaron de Roma y por eso se llaman romances. Pero ya en la Edad Media ya nadie entendía el latín. Entonces, se siguió celebrando en latín, aunque nadie lo entendiera. A mí me tocó todavía de niño. Yo no entendía nada. Dominemos al visco. Pues, ¿qué tiene el visco? ¿Por qué hay que dominarlo? Sum, sum gorda. ¿Y por qué le van a zumbar a la gorda? O sea, yo no entendía el latín. Entonces, yo me la pasaba rezando el rosario y aburriéndome en una misa en latín. Se pegó el altar al pueblo para protegerlo de la barbarie que querían ver en el cuerpo de Cristo y para evitar que se rompiera o que se tirara o se profanara, se pegó el altar a la pared. Entonces, el Concilio Vaticano II retomó lo antiguo y puso la mesa frente al pueblo, la misa frente al pueblo y en el idioma vernáculo de cada país. es decir, que todo mundo pudiera entenderlo. Y entonces, se hizo la reforma del misal y entonces, no solamente se tradujo al idioma vernáculo, sino también que se eliminaron algunas cosas que había como era el evangelio que se leía antes o después de la santa misa y se modificó y se puso en el misal romano, que es el misal y que luego ya tiene su traducción a diferentes idiomas. Incluso aquí sigue habiendo modificaciones aquí en Estados Unidos para poder asimilarlo y apegarlo más al lenguaje universal. Por ejemplo, we ask you this to Christ our Lord with God forever and ever, etc. Entonces, la terminación en español dice, te lo pedimos por Cristo nuestro Señor que vive y reina contigo y el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Entonces, en inglés and is God no se puso, sino simplemente with the Holy Spirit God forever and ever. Entonces, se modificó para hacerlo más cercano. Otra cosa es, por ejemplo, o sea, se sigue modificando pero para hacerlo más adecuado a nivel universal. Entonces, sí, ha habido esos cambios a partir del Concilio Vaticano II para que podamos vivir más plenamente la celebración. Cuando hubo esa controversia de que se quería la misa en latín y demás, el Papa Benedicto XVI había dicho que el latín es el idioma universal de la iglesia cuando hay una convivencia ecumen de todo el mundo para que todos se unifiquen en una liturgia se utiliza el latín. El Papa Francisco se ha declarado acerca de esto de que el latín solamente en casos muy extraordinarios pero que no se use el canon preconciliar el canon antiguo o el misal preconcilio Vaticano II sino que se utilice el latín pero de acuerdo al misal a las reformas del misal romano actuales y que no se celebre espalda al pueblo sino que se celebre de acuerdo a las reformas establecidas tanto en el misal romano como en el documento del concilio Vaticano II que se llama Sacro Santum Concilium y es el documento sobre la liturgia ok bueno muchas gracias padre este bueno aquí tenemos en los comentarios este basado sobre lo que hablábamos de la cantante Marita dice que sí que canta bonito también nos acompaña Alberto verás y también Ceci Gutiérrez enviando saludos desde Siris un comentario y una pregunta también enseguida Gloria Rico de Lemus le dice padre buenos días qué gusto verlo escucharlo y de nuevo y ojalá de verdad pudiéramos orar por nuestros presidentes que tanto necesitan y enseguida está la pregunta de Pedro y Toña Estrada enviando saludos y ella ellos preguntan regresando a la pregunta de Melquisedec y Aarón ustedes son sacerdotes de la orden de Melquisedec y la otra pregunta dice que si varía la Biblia que según expertos las traducciones son pésimas entre ellas la reina Valera de 1960 porque dice que por qué es tan popular con esta pregunta yo creo que vamos a terminar muchas gracias si mi querido Pedro gracias mira me hiciste varias preguntas de acuerdo al orden de Melquisedec se habla de ese sacerdocio eterno pero entendamos bien que el único sacerdote es Cristo un sacerdote es un puente de comunicación entre Dios y la humanidad de tal manera que el único que es sacerdote es Cristo Jesús que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre nos comunica al Padre a todos y nos lleva a todos hacia el Padre es el único sacerdote por eso él tiene el poder para perdonar pecados para convertir el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo él es el único que tiene el poder pero cuando Cristo asciende a los cielos no se lleva a su sacerdocio él sino que lo confiere a sus apóstoles los que estuvo preparando durante tres años y luego en la última cena cuando toma el pan dice este es mi cuerpo coman cuando toma el cáliz dice este es mi sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes hagan esto en conmemoración mía entonces en ese momento los convierte en sacerdotes después de su resurrección sopla sobre ellos y les da el Espíritu Santo para perdonar pecados y les manda a bautizar en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo les confiere su sacerdocio en plenitud a los apóstoles y ellos a su vez lo transfieren a los sucesores que son los obispos los obispos mediante imposición de manos lo transfieren a los presbíteros a los más ancianos de la comunidad y que son actualmente la mayoría de los sacerdotes que conocen entonces tenemos ese sacerdocio que viene de Cristo a los apóstoles y que viene en nosotros es un sacerdocio eterno porque aunque un sacerdote cometa el peor de los pecados o pida su reducción al estado laical no deja de ser sacerdote aunque se case este por la iglesia y todo se recunte lo que sea hasta en el infierno mismo será sacerdote el sacerdocio es para siempre no termina con la muerte no termina de ninguna manera sino que es un sacerdocio eterno al igual que el sacerdocio de Melquisedec y las biblias si hay muchas traducciones muy malas traducciones Reina Valera eran dos monjes uno se apellida Reina y otro era Valera que se unieron para traducir las escrituras ellos eran católicos pero se convirtieron al siguieron al Martín Lutero entonces ayudaron en la traducción de la Vulgata que es la traducción al lenguaje vulgar al alemán si hay muchos errores de traducción hay muchas cosas que también están mutiladas hay algunos libros que no están incluidos pero es la traducción de Reina Valera perdón Reina Valera lo tradujeron al español Reina y Valera eran dos monjes la mejor traducción pero ya me desilusionó la última versión que quiere hacerla en un lenguaje inclusivo de hoy en adelante serán pescadores de personas olvídate esta mano así que ya me desilusionó la versión anterior la Biblia de Jerusalén era la que utilizábamos porque fue traducida ecuménicamente con anglicanos con ortodoxos con estudiosos ciertamente de las Sagradas Escrituras que se basaron en los documentos originales de los escritos la tradujeron muy precisa pero esta última versión con idioma inclusiva inclusivo me desilusionó así que pues tan tan ok bueno pues les agradezco mucho su atención que nos veremos Dios mediante mañana gracias mi querida Juanita y que Dios les acompañe les bendiga en el nombre del Padre en el Espíritu Santo amén muchas gracias por el día de hoy y pues nos vemos mañana primero Dios Radio Católica Radio Católica Unidos por Cristo y María Unidos por Cristo y María Radio Católica Gracias por ver el video.